El juramento en Grecia Hablaremos esta noche del juramento en Grecia. Los antiguos griegos le atribuían al juramento una fuerza incomparable, capaz de obligar tanto a los dioses como a los hombres a llevar a cabo su cumplimiento. Como sabemos, el juramento estaba compuesto por dos elementos. En primer término, la invocación de la divinidad del Dios como garantía de la palabra. Y en segundo lugar, lo que se llamaba la imprecación, es decir, el consentimiento por parte del que juraba en someterse a castigos si no decía la verdad o si faltaba su promesa. Hay que decir que en Grecia, y particularmente en sus mitos, los castigos por un juramento incumplido eran terribles. Bueno, nadie podía desempeñar un empleo, ni ser soldado, ni gozar de los derechos de ciudadanía, sin someterse a la formalidad del juramento. En los asuntos criminales, por ejemplo, los sospechosos juraban con las manos extendidas sobre las entrañas de las víctimas. Y así aseveraban sus afirmaciones. Cuando un ateniense cumplía 20 años y tenía todos los derechos de ciudadanía, debía jurar fidelidad al Estado. El juramento de los ciudadanos de Atenas decía así. Ahí tiene el documento. El documento de aquella época. No deshonraré la profesión de las armas y no me ampararé jamás en una fuga vergonzosa. Combatiré hasta exhalar el último aliento por los intereses del Estado, unido a los demás, y solo siempre se hizo. Muy bien. Entre los juramentos extraños, citemos el de Pitágoras, que juraba por el número 4, en el que veía el símbolo de la divinidad. Sus discípulos juraban por su maestro, y Sócrates, por ejemplo, lo hacía por el amor y la amistad. Muy bien. En los poemas homéricos, se inmolaban víctimas y se hacían libaciones para solemnizar el juramento. Mientras, por ejemplo, el sacerdote un día el cuchillo en la garganta de un animal, derramaba vino en el suelo y decía que vuestra sangre y también la sangre de su raza empapen la tierra si lo que juráis es falso. Tenía la voz muy parecida al tipo de 20 años de hace un rato. Bueno, las aguas del río infernal Estige o de la laguna Estigia servían a los dioses para pronunciar sus juramentos. Cuando un dios quería comprometerse, Zeus, que era el que velaba por los juramentos, enviaba a Iris a llenar un jarro con agua del Estige y volvía al Olimpo para que fuese testigo del juramento. Yo tengo algo que decir al respecto. No se podía llenar un jarro de agua con el agua del Estige porque el agua del Estige o de la laguna Estige tenía la propiedad de romper el recipiente todos los recipientes que trataran de contenerla excepto los cascos de los caballos cortaban el vaso. Claro. Los cascos de los caballos lo convertían en vaso y de esa manera tomaban el agua del río Estige y la utilizaban para los juramentos. No como dice aquí. Bueno, si luego esto es para los juramentos de los dioses. Sí, claro. No de cualquiera. De los dioses. Si el dios cometía perjurio lo esperaba un castigo terrible también a él. Permanecía un año entero privado de la respiración. Usted se moriría pero el dios era inmortado. Claro, ¿para qué son dioses? Pero igual quería respirar. Sí, sí. Yo como es uno. Y no llegaban, por ejemplo, a sus labios el néctar y la ambrosía que eran respectivamente el escabio y el morfe y el alimento de los territorios olímpicos. Durante nueve años, además, quedaba al margen de la asamblea de los dioses no podía participar en los consejos ni tampoco en los festines. Solo al cabo de diez años recuperaba sus prerrogativas. Así que mirá vos. Veamos algunos episodios de los mitos que muestran la rigidez de estos juramentos y el indefectible castigo a quien los olvidaba. Nombremos a los pálicos, dioses gemelos, oriundos de Sicilia, hijos de Zeus, Italia. Su culto se situaba cerca del lago de Naftia. Se decía que las aves que volaban sobre ese lago morían enseguida y que las personas que se acercaban imprudentemente a él morían a los tres días. Ante el lugar de culto de los pálicos, los sicilianos formulaban sus juramentos. Eran juramentos escritos en unas tablitas y tiraban al lago las tablitas. Si la tablita flotaba el juramento era verdadero. Si se sumergía había perjurio. No importa lo que hiciera después el siciliano. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Llamaré siempre. Lo escribo. Tiro la tablita. ¿La tablita se va al fondo? Chao. Ya, no habías cumplido. ¿Cómo lo que no cumplís si se lo dije recién y todavía la amo? No importa. Eso es un método. Eso es un método. Aquellos que invocaban en falso quedaban ciegos. Ajá. O sea, ¿cuál era la causa de la ceguera? La falsa invocación. Le contaré lo que le pasó a Contio. A Contio, un muchacho de una gran belleza que vivía en la isla de Ceos. Un día, a Contio fue a las fiestas de Delos y vio a una doncella acompañada por una nodriza que había ido a venerar a los dioses de Delos. La muchacha era tan hermosa que a Contio se enamoró de ella inmediatamente. Se llamaba Sidipe, la chica. Era noble. Y a Contio nació hasta el templo de Artemis y tomó un fruto, un membrillo para ser más preciso. Creo que se parece a una manzana. Sí. Y con la punta de su cuchillo escribió en el membrillo lo siguiente. Juro por el templo de Artemis que me casaré con a Contio. Luego lanzó con habilidad el membrillo en dirección a Sidipe. La muchacha tomó el fruto y lo leyó. ¿Cómo se leía en aquel entonces? En voz alta. En voz alta. No había puntuación. La humanidad todavía no había inventado o no se había acostumbrado a leer en silencio. En silencio, claro. Entonces leyó Juro por el templo de Ártemis que me casaré con a Contio. Y sin quererlo había proferido un juramento para peor lo había hecho en el templo de una diosa. Qué vivo el tipo. Tiró lejos el membrillo pero ya era tarde. Poco después a Contio regresó a su patria donde vivía muerto de amor por esta mina. ¿No es cierto? Ahora, bien usted se preguntará qué ocurrió. ¿Qué ocurrió? A Contio como ella dijo eso la consideró su prometida. Pero el padre de Sidipe de la muchacha pensaba casarla con otro. Y claro. Pero intervino la divinidad. Cada vez que se iniciaban las fiestas desponsales de Sidipe con otro tipo que no era Contio la muchacha se enfermaba de un misterioso mal. Cuando todo se anulaba Sidipe recuperaba la salud. Bueno, el padre de la muchacha desesperado consultó al oráculo y el oráculo le reveló que su hija estaba atada a un juramento. Entegado así de la verdad el padre llamó a Contio y le dijo mire a Contio qué va a hacer. Se resignó a unir a su familia otra que no era noble y finalmente casó a su hija con quien había urdido la estrategia del membrillo y ni siquiera fueron felices. Y claro que no. Y aquí termina la historia. Es buenísima la historia. La historia es buenísima además termina donde queríamos que terminara. Nada que intervengan escarmentando al tipo, no. Y se revela que el símbolo vale más que la cosa. La cosa, muy claro. En las dos últimas historias la tablita del lago de Sicilia. La tablita no importa la verdad lo que importa es si se hunde o no se hunde la tablita. Y acá tampoco importa la verdad. Importa lo formal. Lo formal es las palabras que vos decís dentro de un templo. Ese es un juramento. No importa si te lo hicieron decir engañado. Vale más el símbolo que la cosa. Que la cosa. Es curioso y bien difícil para entenderlo. Hay que ver qué pasa. La intención es la dimensión del delito. Se pregunta uno a veces si están en esas cosas. Pero aquí está en juego otra cosa. Alejandro ¿no tiene ningún ejemplito más? Renuncio al último ejemplo que es el de Filoctetes aquel que sabía dónde habían hecho arder la pira de Heracles tanto que era él mismo y Heracles le hizo prometer que nunca iba a revelar el lugar en donde aquella pira había sido encendida. Y él no dijo nada pero un día cuando pasó por ahí golpeó fuertemente el pie contra el suelo y guiñó el ojo. Igual fue castigado. Como corresponde. Lo que yo quiero decir antes de que usted haga su glosa es lo siguiente. Yo creo que o bien los dioses en realidad odiaban el juramento o bien el juramento es una forma más del desatino. Fíjese cada vez que hay un juramento en los mitos tanto griego como paquera siempre existe la historia como continúa la historia el protagonista no puede cumplir el juramento por alguna razón y por lo general ya se sabía que no iba a poder cumplirlo y entonces caen sobre él todas las maldiciones del perjudio. Cuando el amigo Tindario ve que su hija Elena la mujer más hermosa del mundo ha llegado a la edad de casarse quiere casarla con un príncipe noble pero se da cuenta de que va a ser muy difícil entonces convoca a todos los príncipes de Grecia y los obliga a dejar que Elena elija a su marido y a jurar todos ellos que iban a actuar de consumo en contra de cualquiera que pusiera en duda la legitimidad del derecho del elegido por Elena y Elena elija a Medellau que era el que ya había elegido Tindario porque era el que más plata tenía y después viene París el trolo y bueno se la rapta y todos los tipos que habían jurado tuvieron que ir a la guerra a la guerra de Troya 10 años para qué habré jurado es algo que todos nos hemos dicho alguna vez a la manera de Agamenón a quien tan caro le sale el asunto de Medellau en realidad en cualquier historia cada vez que hay un juramento resulta ser un desatel y está bien eso estaba pensando Alejandro que el tema tiene relación con lo que contaba usted ayer acerca de la importancia del hombre porque una vez más lo que aparece como característica central definitoria de lo que es una persona de lo que es un humano y digo un humano no los dioses es la palabra aquello que nos funda como especie y lo que nos va a fundar como grupo como comunidad o como nación es la palabra y hasta ahí está bien digamos que ya en las mismas religiones en un principio era el verbo dice el antiguo testamento y está también en la invocación y la imprecación y creo que ahí hay una especie de pequeña trampa cuando intervienen los dioses porque si el castigo para un dios en el caso que usted citó eran 10 años de no respirar que me hacen 10 años si soy inmortal incluso si me obligan a no morfar no hacer tal cosa pasan 10 años y dentro de 4500 por ello decir no sabés que mal la pasé en el año 2008 digo y ahí en el tiempo que es donde transcurre la existencia de las personas y la vida verdadera digo es donde tenemos que jugar nuestros compromisos porque también digamos los compromisos para la eternidad que queden en manos de los que son eternos hagamos los cargos de los actos sobre la tierra en el tiempo y en el lugar que nos toca digo que aquí en la patria en la argentinidad la palabra ha tenido un valor muy fuerte pero con esa conciencia también la conciencia de participar en el pequeño universo de los cruces entre los hombres y las mujeres que compartían esta tierra uno daba su palabra y no había que ir y recurrir al notario porque también lo que se hablaba era de ese orden que doy un caballo me quedo con ella hago tal cosa o tal otra voy a pelear por el restaurador lo que usted quisiera y se terminaba ahí creo que el asunto es justamente el transcurso del tiempo fíjese que los tribunales hoy donde uno va a ser sometido a la justicia también tiene que jurar y juran por Dios por la patria por la constitución y sin embargo su palabra no va a tener ningún otro valor que el que decida eventualmente el jurado y el juez de modo que lo del juramento creo que tiene otro carácter primero el mismo que en el truco por ahí para que el juego sea válido tiene que decir quiero turco no, turco y qué sé yo pequeñas trampas de las palabras en realidad el juramento pienso en Simón Bolívar que alguna vez en Roma juró que no iba que iba a dedicar el resto de su vida a la libertad de las Américas era un hombre rico pudo haber hecho cualquier otra cosa lo había jurado adelante del maestro de Simón Rodríguez digo el juramento tiene sentido frente a uno mismo y frente a la persona que es definitiva para uno mismo digo los padres eventualmente los hijos el amor de una vida y si no el resto es cartón pintado como puede ser también la justicia por eso muchachos y chicas atención porque lo que les va a la vida lo que les va a la vida es en ese momento si cada momento es eterno cuando ustedes digan te lo juro yo y te lo juro yo es una canción que va a cantar ahora mismo Manuel Banderas es una versión de la película Las Cosas de Izquierda es más linda que la canónica ¿no? es una canción que ha grabado Miguel de Molina que era un cantante muy superior pero acá hay una cosa de cámara con el piano que Miguel de Molina no tiene en su versión vamos a escuchar ¡Gracias!